¡Más más! Bienvenidas a Game & Craft. El día de hoy vamos a estar jugando uno de mis niveles en Mario Maker, de hecho los más difíciles que tengo, y un nivel que me mandaron por ahí. Así que bueno, vamos a comenzar. Ok, este es uno de los mundos más difíciles que he hecho. Realmente batallo mucho y creo que nada más lo pasé una vez, que fue la vez que lo subí. Fuera de ahí, no lo he vuelto a pasar, así que veamos cómo nos va. ¡Me comienzo! Ok, vamos a ver. ¡Ven! Sí está bien difícil, no me lo van a creer, pero sí está muy difícil. ¡Nunca voy a salir de aquí! ¡Nunca voy a salir de aquí! ¡Nunca voy a salir de aquí! ¡Nunca voy a salir! con este esta bien difícil se los juro otra vez despuesita se me ha saltado hasta allá se me dobló no que estoy haciendo que estoy haciendo es que si lo puse bien difícil me pasé yo hubiera saltado a ver ahora si no a ver no se va a descoordinar no se va a descoordinar muy bien ok ahí va ahí va ahí va eso creo que ya voy a llegar ah no me falta la parte más difícil ok ahí va ok ahí va ahí va ahí va ok no puedo creerlo lo voy a volver a pasar lo voy a volver a pasar se los juro que no lo había vuelto a pasar o sea desde que lo subí no lo había pasado la verdad ahí va ahí va ahí va no puedo creerlo lo pasé ay no manches ese o sea desde que lo hice no lo podía pasar la verdad es uno de los mundos más difíciles se los voy a dejar igual en la cajita de descripción para ver si los pueden jugar ustedes vamos por el segundo bueno chicas este segundo course también es de bien la bala ah salta salta no no le agarré la estrellita creo donde era ahora ay creo que ya no me da ok lo que pasa es que realmente yo tengo una obsesión con Bill la bala desde que yo empecé a jugar los juegos de Mario creo que fue en el Super Nintendo que salió por primera vez un course con Bill la bala este en los mundos de Mario pues yo realmente sufrí demasiado y creo que nunca lo superé y cuando salió Monomaker dije esta es mi oportunidad ah salta para superarlo y pues la verdad es que tuve que crearme como tres mundos y sigo sin superarlo pero la verdad es que me encanta sufrir ah como aquí me encanta sufrir pero yo creo que es una buena manera de superar mis traumas así que bueno a ver vamos a esperarnos a que pase salta salta no no agarras la estrella y sé que muchos me van a decir pero por qué pones estrellitas justo cayendo porque pues si no sufres no sirve ay no la agarré no la agarré o eso salta no la agarré no la agarré no la agarré y pues uno tiene que sufrir para que pues les guste más ¿no? para que guste más el mundo y esté más padre a ver ya quítate o se me va a quitar jamás en la vida ok cuando se me quiten va a ser una bala ¿no? ok no ok salta 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 no hasta lo dije antes no es cierto ok una vez más creo que aquí sí se fue ver maldita estrella yo sé que muchos van a decir pero ¿por qué las estrellas nos ayudan? pero no en este mundo no nos ayudan a ver va chingón ahora sí me salió ahora sí me salió vamos a ver salta vamos eso 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 que no te dé la estrella que porás otra vez y espero que no pueda salir la bala porque tengo una malísima suerte que cuando se acaba la estrellita ¡ah! eso 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 suelta ok ahí va ¡sí! bueno no importa no importa lo importante es que llegue al otro lado ¿no? no habíamos llegado hasta este punto yo creo que ahora sí vamos a lograrlo venga nada más que se quita la estrellita muere sal 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 eso suelta vamos vamos sí no 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 sí 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 vamos suelta eso ok no nos esperemos suelta arriba ay Dios me voy a morir me voy a morir la vinagra vamos ya voy a llegar ya voy a llegar ya voy a llegar sí sí llegué lo hicimos es que la verdad poco a poco voy superando mi trauma con mi la bala y bueno chicos ya por último tenemos este curse que nos los envía Dante se llama Marty o McFly vamos a ver qué tan difícil va a ser ya he jugado varios mundos de él y la verdad sí están medio difíciles así que ay qué bonito es como el de volver a la futura no esto no sé qué bonito está pero bueno si tiene su grado de dificultades porque si no ay si no avanzo a determinada velocidad ay lo logré qué qué cruel yo pensé que se había acabado me encantan los musicales está lleno de hermoso este está mepita qué padre que malvado por qué son de los que avientan un huequito a ver ah súper bien ya llegamos ay cómo se para el carrito está bien padre Dante muchas gracias por tu curso la verdad estuvo muy muy padre me gustó demasiado y pues ya quedó yo espero que les haya gustado mucho este video como pudieron ver mis mundos están un poco difíciles y si ustedes no lo ven así yo los invito a que realmente lo jueguen les voy a dejar los ID en la cajita de descripción y si les gustó este video denle like y compártelo déjenme sus comentarios si tienen otras ideas para Games and Craft o incluso si ustedes tienen sus propios mundos para que yo pueda jugarlos yo les estaré dejando mis redes sociales en la cajita de descripción y nos vemos pronto ¡Mátale! y este pequeño revoltoso es el que nos estuvo molestando en toda la grabación ¡Mátale! ¡Mátale! Gracias.